tu mañana el hombre más serio de este espacio, de este equipo sobre la faz de la tierra el representante de la sociedad civil, de la iglesia impoluto un hombre incapaz de cometer algún agravio ante la sociedad y el país un defensor de la patria de la sociedad civil y de la iglesia Ray González el monaguillo adelante monaguillo lo más importante en todo eso que no cede a la debilidad y a la tentación de la carne que no cede que no cede tranquilicense por favor vayan si quieren a desayunar yo voy a hacer mi comentario tú pagas adelante Ray gracias de verdad primero a Dios por estar aquí para comunicarme con ustedes y a través de la voz poder llevarle los análisis los comentarios que nosotros preparamos para ustedes y gracias también a toda la gente buena y sana de corazón que nos sigue desde las 6 de la mañana a través de cachicha y la 91.7 FM hoy me voy a dirigir a ustedes primero como siempre a la luz de la palabra con el evangelio de hoy como siempre de San Mateo este evangelio que es bastante interesante de verdad que que reflexionar desde temprano en torno a la palabra ayuda mucho el accionar de uno del día a día el ser humano tiene un equilibrio entre la mente el cuerpo el corazón y el espíritu y evidentemente cuando uno logra conectar con este equilibrio es algo es algo de verdad que nefasto para el ser humano sin embargo la palabra de hoy nos trae la parábola de Jesús que se la dice a los fariseos a los ancianos a los sumos sacerdotes Jesús cuando se refiere a ellos siempre lo hace a través de parábolas y la de hoy establece que un rey convidó a los campesinos y los ciudadanos de su reino a la fiesta de la boda de su hija estos campesinos estos ciudadanos no quisieron asistir y al contrario se pusieron a hablar muy mal del rey se pusieron a incluso a señalarlo ante acciones que el rey en algún momento había cometido no tan justas pero sobre todo cuando el rey envió a los criados a invitar personalmente a estos ciudadanos ellos los asesinaron miren hasta que punto llegó esto la parábola de Jesús también establece hoy de que el rey tuvo que tomar acciones ya que él había hecho esta invitación a estos ciudadanos y ellos habían respondido de esta forma y lo que hizo fue que envió a su ejército a acabar y a incendiar esta ciudad y acabar con todos los ciudadanos que tenían esa mala acción con esto que le quiero decir la parábola termina diciendo el rey invitó realmente los ciudadanos que querían asistir a la boda de su hija y al final termina con una frase muchos serán llamados y pocos serán los escogidos yo me voy a quedar con esta frase para reflexionar sobre las últimas acciones del presidente Luis Abinader sobre los nombramientos que ha hecho de todo su gabinete presidencial es cierto que todos los gobiernos gobiernan al lado o con la sociedad civil pero este gobierno se ha caracterizado por no solamente gobernar aliado a la sociedad civil sino que también los dirigentes propios de su partido que han querido aspirar o que han ostentado una posición dentro del gabinete han tenido que regularse y han tenido que entrar al esquema de profesionalidad que requiere el estado dominicano y que requiere un gobierno para poder hacer una buena gestión esto habla muy bien del presidente muy bien de su gestión muy bien de las decisiones que ha tomado pero sin embargo los dirigentes perremeistas son ese pueblo que el rey invita a la boda de su hija y estos como no comulgan con las decisiones del rey no van y como no están de acuerdo con estas decisiones del rey al contrario hablan mal y blasfeman del rey entonces yo le hago un llamado a esa dirigencia del partido revolucionario moderno de que tengan cuidado de que no les pase como hizo el rey con esos ciudadanos lo mandó a todos asesinar y lo incluso incendió el pueblo y a todos los los echó del pueblo ¿por qué? porque nadie quería comulgar con las decisiones del rey porque entendía que el rey debía favorecer debía favorecer a estos ciudadanos y yo y yo a estos dirigentes perremeistas les digo lo siguiente muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos es evidente que ustedes tienen muchos años fuera del poder es evidente que hicieron una un doble esfuerzo y sacrificio para poder llevar al presidente Luis Abinader a lo que es hoy a ser presidente de la república pero la nueva política es bien clara y establece que el esfuerzo o el sacrificio que hace un dirigente político hace un dirigente perremeista no es una inversión como si fuese un negocio o una empresa no es una inversión como si fuese un comercio del estado dominicano ah bueno como yo te invertí como dirigente perremeista mi tiempo mi dinero yo necesito que tú me des una institución que me des un cargo para yo retribuirme oigan estos señores para yo retribuirme todo ese tiempo y toda esa inversión de dinero que yo hice eso es totalmente mal eso es totalmente nefasto porque porque la nueva política y la política real la política coherente no establece este tipo de intercambios comerciales si usted quiere hacer inversiones económicas en tiempo en sacrificio en dinero hágalo en un negocio hágalo en una empresa que si realmente es el espíritu de una de una empresa en donde usted invierte su tiempo invierte su dinero para obtener resultados económicos sin embargo el estado no está para eso y así lo establece muy bien la doctrina social de la iglesia el papa emérito benedicto 16 en sus escritos el estado es para el bien común los fines del estado es para administrar los bienes del pueblo en una universalidad de bienes de decisiones que favorezcan el bien de toda la nación pero jamás será jamás será una inversión de negocio que haya que retribuir a un dirigente perremeísta o a cualquier persona perdón que aunque no sea dirigente sea empresario e invierta en este tipo de campañas ¿por qué? porque entonces vamos a criticar después la corrupción porque entonces esos dirigentes perremeístas para poder satisfacer esa inversión que hicieron en tiempo y en dinero tienen que entonces hacer también esos trucos corruptos para poder entonces beneficiarse económicamente y eso está mal y eso hasta las decisiones que ha tomado Luis Abinader ese es el mensaje totalmente equivocado que quiere enviarle a esa masa a esa masa política a esa dirigencia política si usted apoyó a un presidente a un líder político a un candidato para llegar a la presidencia a la primera magistratura del estado lo hizo por un bien común por un fin social como debe ser la política y como debe ser realmente el apoyo que le da usted como ciudadano pero no es para nada de que yo busque 3000 votos que me quedame la subdirección de tal sitio y que es eso señores y es un pastel es un pastel eso vamos a dejar en la política tradicional donde esos dinosaurios si hacían ese tipo de cosas entonces yo les exhorto les exhorto a toda la dirigencia perremeísta que tengan cuidado que no le pase como le hizo el rey al pueblo en la parábola del señor de que el rey luego de convidarlos a todos a la boda de su hija luego de decirle ustedes son parte del gobierno al igual que los demás ciudadanos esto como no estaban de acuerdo con las decisiones porque entendían que deberían tener otro lugar y que rendirle otra otra pleitesía se comportaron mal y lo que hizo el rey fue echarlos de la ciudad lo que hizo el rey fue mandar a incendiar la ciudad y con la frase de muchos serán los llamados y pocos serán los elegidos entonces demostró que era un rey justo demostró que era un rey un rey correcto y que de verdad en esta parábola de Jesús espero que reflexione esa dirigencia perremeísta que está muy ansiosa está muy ansiosa y tú dirías pero ansiosa de qué de servir al estado no de servirse del estado y eso está muy mal y Luis Abinader ha sido muy coherente en sus acciones y yo espero yo espero ojo con esto de que no le tiembla el pulso en cualquier momento que deba de rescindir de los servicios de cualquier funcionario público de su partido o que no sea de su partido y que haya cometido un acto doloso de corrupción que no le tiembla el pulso porque que recuerde él que la sociedad civil lo puso y lo puede quitar que recuerde él es que la sociedad civil está vigilante ante las acciones de él como presidente de la república y como gobierno entonces finalmente ya para terminar esta dirigencia perremeísta que está ansiosa que piensa que incluso gana estos señores algunos le han dado posiciones dentro del estado y dicen que no lo primero que dicen es que no trabajaron para eso búscame la nómina cuando ven que gana que si no no yo no quiero eso yo no quiero esa posición y tú dices pero ven acá y no es un político que quiere servir al país y que se supone que de cualquier posición que tú le des puede colaborar y puede servir a la sociedad no ahí tú te das cuenta que lo que quieren es servirse ahí lo que tú te das cuenta que no hay ningún signo de humildad como ciudadano ahí que tú te das cuenta que entonces tienen otras pretensiones y eso hasta donde tengo entendido ha molestado mucho al presidente Luis Abinader lo ha molestado y lo ha enojado bastante sin embargo hay otros dirigentes como el caso del buen amigo Milton Morrison que tiene una capacidad en temas de energía como muy pocos técnicos y muy pocos profesionales en esta área tienen y yo pensaba que por esa capacidad y esa profesionalidad iba a ser mínimo vicepresidente de la CDE o viceministro del Ministerio de Energía sin embargo sin embargo lo nombraron gerente de EDESUR y él tranquilamente lo aceptó ¿por qué? porque él entiende que desde cualquier espacio político puede servir a la nación él no está pensando en que tiene que tiene que tener una institución para repartir 5 mil posiciones o 3 mil puestos él no está pensando en que el Estado es un pastel y hay que dividir y hay que comérselo entonces por último yo le hago este llamado a la dirigencia del PRM que está muy ansiosa y que pueden cometer grandes errores a que no hagan como esos ciudadanos que fueron convidados y tuvieron entonces que sacarlos de la ciudad ya que son muchos los llamados pero pocos los elegidos tu mañana va y cachicha la vida que no hagan y no hagan